CEDE 24 NOTICIAS El gabinete de ministros continúa integrado. Todos los ministros de Estado están comprometidos con la unidad nacional. Por lo tanto, cada uno de ellos seguirá al frente de sus ministerios con mayor compromiso. La organización Transparencia Internacional reveló la lista de países más corruptos de Latinoamérica y Panamá ocupa los primeros lugares. Por cierto, el caso del cementazo continúa en Costa Rica. El Ministerio Público anunció que reabrió una investigación contra el empresario Juan Carlos Bolaños, quien pretendía importar cemento desde China y en el cual se han visto involucrados políticos y representantes de diversos poderes de ese país centroamericano. Tras el paso del fenómeno climático NEIT por Costa Rica, las autoridades del gobierno están abocadas a recuperar lo más pronto al país y para eso destinarán más de 450 mil dólares. Sin embargo, advierten que las lluvias podrían no cesar en ese país centroamericano. Pero en medio de la emergencia también surgen las manos solidarias. Una de esas manos son las de Valeria González, una niña de tan solo cuatro añitos que entiende muy bien el significado de la solidaridad. ¿Por qué estabas ayer en la Cruz Roja? Porque estaba ayudando y hay niños que perdieron toda la comida porque ellos se les llevó todo y entonces mis amigos y ellos estaban traiendo comida para ellos que perdieron todo. Esta niñita junto a cientos de voluntarios buscan ayudar a miles de costarricenses que lo perdieron todo tras el paso de NEIT, el fenómeno climático natural que según los expertos más ha impactado a Costa Rica. Bueno, sin duda Valeria, esta niñita todo un ejemplo de la solidaridad en Costa Rica que se une sobre todo en momentos como esto cuando se registra una tragedia. Lo mismo pasa también con todo ese sentimiento que se vive en los ciudadanos de los países de la región centroamericana afectados por la tormenta NEIT.